Música ¿Cuántas veces has pasado por la calle, caminas como si nada, como si nada importara, como si fuera tu sol? ¿Cuántas veces te has negado a predicarle al muchacho de la cuadra, a la que vende en la calle y es ojo beneficioso? ¿Cuántas veces has ignorado a aquel borracho, que su hogar ha destruido, pero no le dices nada? Recuerda que tú eras así en el pasado, que el Señor te ha rescatado, ve y predica la palabra ¿Cuántas veces miraste a aquel mendigando, pero pasaste de largo y quedó con la mano alzada? ¿Quién eres tú para que andes despreciando a aquellos que Dios ha amado, diles que Jesús les ama? No ves que a precio de sangre son comprados, ellos son seres humanos, que ellos también tienen alma Y ya está bueno de tanta negligencia, dejemos esa pereza y prediquemos a Jesús Vamos a decirle no a la indiferencia y saquemos de las tinieblas más personas a la luz Y que conozcan a Jesús también, que también conozcan a Jesús Y que conozcan a Jesús también, como un día lo conociste tú ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho hermano? Predicale a tal persona, te haces el oreja sorda, te haces el que no es contigo ¿Cuántas veces tú le has negado la mano a la anciana que está sola? Aquel que pide limosna, casi nunca hablas de Cristo ¿Cuánta gente nos está yendo al infierno y tú y yo estamos durmiendo y el Señor está mirando? ¿Cuántos niños en hospitales enfermos sin esperanza muriendo y tú y yo estamos jugando? ¿Cuánta gente necesita tus consejos? La ayuda del nazareno, iglesia que está pasando Allá afuera hay prostitutas, pandilleros, ancianos que están sufriendo Vamos a evangelizarles Vamos a decirle al brujo, al hechicero Un día murió aquel cordero, para que ellos fueran salvos Ya está bueno de tanta negligencia, dejemos esa pereza y prediquemos a Jesús Vamos a decirle no a la indiferencia y saquemos de las tinieblas más personas a la luz Y que conozcan a Jesús también Que también conozcan a Jesús Y que conozcan a Jesús también Como un día lo conociste tú Como un día lo conociste tú